Margarita Morán Flores, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, considera urgente que el gobierno del estado especifique dónde quedaron los recursos que los 20 ayuntamientos del estado de Nayarit han recabado a través del impuesto que se cobra en beneficio de la Universidad Autónoma de Nayarit. Al respecto, Morán Flores explicó. Mira, este dinero debería de entregarse cada mes, porque es un dinero que retienen los ayuntamientos, lo entregan al gobierno del estado y así mismo se entrega a la universidad. Pero tengo entendido que desde junio que el rector Juan López tomó posesión, no se le ha entregado ningún mes ese recurso. Ya se acumularon, dicen, se señalan ahí, 150 millones de pesos. Bueno, pues es que a lo mejor ellos consideran que no está desviado porque todavía no se entrega, pero nosotros entendemos que el hecho de que no lo entregues, estás incumpliendo. Aun cuando lo tengas en el banco y no lo hayas gastado, tienes que entregar ese recurso, porque la universidad está careciendo de muchas cosas. En este mismo tenor, Morán Flores agregó que la mayoría de los ayuntamientos ya pagaron dicho impuesto. Algunos argumentan que sí lo entregaron y que ellos tienen sus acusas, pero que el gobierno a lo mejor ya no lo terminó de entregar. Entonces no se ha destacado en limpio, así investigado, municipio por municipio, quienes están incumpliendo, porque el gobierno del estado le recibe a quien lo trae, pero no va y le cobra. No es su función de ir a exigir el recurso. Yo creo que lo que debemos de hacer es mejor abrir un mecanismo, hacer un mecanismo que la universidad directamente se encargue del recurso con los ayuntamientos, sobre todo para su practicidad. Debemos de quitarle lo burocrático, porque este trámite burocrático de primero al ayuntamiento, luego al estado y al último a la universidad, pues cuando te llega, si nomás en el puro trámite se te fueron cuantos meses. Ahora más cuando sabemos que el dinero se empieza a acumular y no tenemos claridad de cuáles son los que incumplen, porque no llegan a la universidad directamente, llegan a gobierno. Tendría que informarnos gobierno que ayuntamientos no están cumpliendo. Tendría que informarnos gobierno que ayuntamientos no están cumpliendo.